El agravio que he sufrido tiene que ver con mi manera de pensar y de actuar. Y decirle a ella y a las personas que si por proteger a los niños, hablar en favor de los pobres, luchar en favor de los campesinos y de los obreros, luchar en favor de los vecinos, voy a tener que recibir el insulto de una pequeña minoría que tiene recursos y que le ofende el que hablemos en favor de los pobres, estoy dispuesto, estoy dispuesto a sufrir nuevos agravios porque no va a cambiar mi forma de ser. Con estas declaraciones, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, descartó iniciar un proceso penal contra la mujer que lo escupió en Santa Cruz durante su visita a las víctimas de la explosión en un ducto de gas en Villamontes. Por hablar de los pobres, me escupen, por defender a los obreros y a la juventud, me escupen, estoy dispuesto a que me sigan escupiendo porque no voy a cambiar de actitud, porque siempre voy a seguir defendiendo a la gente humilde, a la gente pobre. Y es curioso, ¿no?, que quien hace este agravio es una persona de mucho dinero. La mujer que lanzó el escupitajo al vicepresidente Linera fue identificada y sería una activista del 21F, Día de la Mentira. Estaba averiguando quién era la persona. Entiendo que pertenece a la familia Foyanini Gutiérrez, personas adineradas de la ciudad de Santa Cruz, propietarias de empresas, de fundos, de tierras. Linera manifestó que su forma de pensar no cambiará y que está dispuesto a otros agravios porque su posición de defensa a sectores vulnerables no cambiará. Mientras la gente humilde me siga recibiendo con cariño como lo hace aquí, estoy feliz. Y si eso molesta a alguna gente potentada, adinerada... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!